Buenas tardes muchachos, maestros, les voy a pedir por favor que me acompañen maestros Maestro Arana, Yanet, Bere, pásenle por favor compañeros Pásenle, yo grabo No, no, pásele No, yo, yo grabo Gracias Pásenle Maestros, por favor, pásenle, hay mucho espacio a este lado Leve a Inés Pásenle Ahorita te digo No, no, yo lo tomo, yo lo tomo Para nuestros alumnos Gracias Pásenle, profe Maestros, me hace contacto Yo tomo todo Adrián Muchachos Con mucho orgullo Tengo que decirles Que tienen un equipo de maestros De lo mejor Tienen equipo de maestros Preocupados por ustedes Porque el día de mañana Sea bueno ciudadano Quiero pedirles a todos ustedes Muchachos que les brinden Un fuerte pero fuerte aplauso Muchas gracias por sacar este evento adelante Por tener tan buenas conclusiones Y la maestra Angélica Tiene los nombres De los alumnos que van a participar En la siguiente etapa que es el viernes Adelante maestra Ay Paco como siempre Academia Primero A Julia Chacón Primero B Abigail Hernández González Primero B Diana Vanessa Díaz Carrera Quédate de vergüenza El primero del turno de desperticio Sin vergüenza El primero Etra González Paulina Ramírez Sí, son los del primero Ok, nos vamos con los del segundo de la mañana Yesenia Yesenia Jiménez García De segundo E Segundo D María Fernanda Pacheco Ramírez Segundo E Daniel Alexander Mata Hernández El turno de la tarde De segundo Segundo G Elizabeth Estebané Segundo J Raquel Guadalupe Segundo F Yoselin Murillo El tercero del turno matutino Tercero C Caleb García Holguín Tercero C Perla Morales Tercero C Andrés Roja Martínez Y tercero C Del turno de la tarde Tercero F López Chávez Claudia Vanessa Tercero I Vamos Wendy Yasmín Tercero F Jacqueline Fernández Arreola Son los que van a participar Para el día viernes ¿Sí? El Tutoría de zona Aquí mismo va a ser en esta su escuela No hay clases No hay clases No nos resta más que agradecer Que hayan participado Tanto el personal de la escuela Como ustedes alumnos Padres y familia ¿Verdad? Nos vemos mañana En nuestro horario normal A clases ¿Verdad? El día de mañana Gracias Que me vaya bien Nuestro gran maestro Candela El científico Es video De la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!